Buenas tardes, igualmente un gusto que vivan Irwin Delgado y Marco Antonio Carrillo, comentarles que Green ya está casi listo, ya tuvo una reunión con todos los médicos, mas sin embargo todavía, cuando digo listo es que ya empezar a estar informado y empezar a practicar y nos gusta poder tomar una decisión, en el caso de Kelly, el cerrador, Kelly está en un 95%, esperemos y le podamos dar los días necesarios para que llegue al 100%, esperemos que poderle dar a Kelly los días necesarios para que pueda estar a un 100%, fue una semana importante para nosotros, ya nos acercamos a lo que es el pelotón, como ustedes saben, está muy apretado, del primero al séptimo lugar son dos juegos, es una semana interesante, van Venados, Jalisco, y después Mayos y Naranjeros, y cuando hablo importante es de que las cuatro últimas series que tiene Yaquis para terminar la primera vuelta son tres en casa. Un equipo motivado, René, pues ya lleva una limpia y una serie más ganada, ¿cómo se siente el vestidor ahorita en este momento del club? El vestidor siempre ha estado bien, se me conocen, inclusive el mundo, perdimos en México, pero eso no quiere decir también que no estén ellos pendientes de que son dos semanas complicadas, un equipo que quiere ganar, a que nos enfrentamos esta serie, Guadalajara siempre ha sido difícil en Guadalajara, y después vamos a enfrentarnos con todos los equipos de Sonora, la semana completa. El vestidor siempre ha estado bien, todo el que me conoce sabe que no me corre ningún tipo de vela negativa, y en esa parte estén tranquilos. Se hizo un ajuste para el día del roster, se activó a José Carlos Ureña, Ureña estuvo en un torneo representando la Estación de México, llegó el día de ayer, y se ha activado al roster, ya que tenemos la oportunidad de tener 30, el día de mañana va a ser activado Irán Martínez en el roster, por el lugar de Christian Villanueva, todavía seguimos sin tener respuesta de Chicago Cubs en relación a Villanueva, todavía sigue festejando, entonces son de los momentos que va a haber entre hoy y mañana. ¿Qué posibilidades le ves a que Christian Villanueva sea regresado? Yo estoy positivo de que sí puedas regresar, Christian, a Yaquis. ¿Víctor Arano, se ha comentado, se ha dedicado a la oficina? Como comentamos la semana pasada, Víctor Arano está todavía programado, está en tiempo para estar en los días 20 aquí con el equipo. ¿La división afro de que él está aquí en el clima? Profesionalmente se había dicho, o se ha comentado, se ha demorado, como le iba a llamar que venía Luis Alonso Mendoza, también se incorporó al equipo, ¿qué quiere decir? Pues es un rumor, no deja de ser rumor, yo lo veo complicado, Luis Alonso va terminando apenas su temporada, una temporada larga, una temporada cansada de trabajo porque es una actividad diferente a la que estamos acostumbrados y Luis Alonso le vamos a dar su tiempo necesario para descansar, saberlo y gastar la comunicación y yo lo veo ahorita complicado poder decir una noticia y levantar falsas expectativas. Eso quería reforzar y hacer esto lo que dice el licenciado, para que no piensen que es un chisme o algunos periodistas van a ir a poner que es para poner al fanático nuestro feliz. Conmigo, el intercambiado Facebook, Texas. Él me dijo hace un mes y medio que le gustaría tirar un par de juegos porque él quiere estar en el Caribe, si está cansado y ahora no lo va, pues entiende, pero a mí en lo personal yo estuve en contacto con él y él me hizo saber, inclusive en Navojoa hablé con Glenn Marquez, su cuñado, y él mismo me dijo, fíjate que eso mismo me dijo él, o sea, al igual que el caso de Valor, como lo dije la otra vez, si quiere ver los Texas, bienvenido conmigo, ustedes saben que yo soy muy abierto con ustedes y no he tenido yo que llamarlo, ellos me han buscado a mí, han buscado a la organización. ¿El rol abridor del picheo para esta serie? Te lo acabo de decir, ya saben. ¿A qué acreditas tú la buena semana que tuvo Jacky y qué esperas de esta semana que está por comenzar? Los jugadores vendieron sus responsabilidades, ellos saben que no tenemos un equipo que va a dar cuadratulares, hay que tocar, hay que correr, hay que atacar al otro, el picheo mexicano nuestro hizo su trabajo, sabía que tenían que darnos seis, siete entradas para yo poder manejar la situación en la parte de atrás, y la más importante de todas es la armonía en vuelta con la defensa, eso es lo que ha tenido el equipo, cuando llegamos a Culiacán sabíamos que teníamos que ganar la serie de una manera o la otra, y el compromiso pues se logró gracias a Dios. ¿La situación de John Gooding y Wendels, se van a ir? ¿Ya se convieron contactos para volver a sus equipos o se van a volver a ir? El Caribe, nosotros vemos como opción en las fechas de diciembre, dado que es de mucha suerte poder conseguir alguien en noviembre desde el Caribe, ya tenemos un sustituto, un probable sustituto de John Wendels, porque John Wendels es el primero en retirarse, que es el día siguiente de la primera vuelta, John Gooding todavía va a estar hasta el 4 o 5 de diciembre, yo estoy en un periodo, un margen para lo de Jumbole, seguimos en pláticas con Jumbole, no quiere decir que ya es un adiós, todavía... Hay que convencer a la esposa. En relación a Justin Green, de volver a las Islas de Jackies, ¿qué planes se tiene para Corey Wendels? No, ¿qué planes se tiene para Green? Porque Corey ya está... Corey es un jugador que sabemos que viene hasta que termine la temporada. Green, a diferencia, es un jugador que sabemos que se va al término de la primera vuelta. Entonces... Imagínate los dos juntos el año que viene. Sí, entonces Green, también queremos que se quede para tratarlo, y ya que nosotros somos responsables de su situación médica ahorita, queremos que esté en 100 y ya tomara una decisión si jugarlo una semana, jugarlo dos semanas, y ya verlo, pero ahorita no queremos mover mucho a cómo está funcionando el equipo. Gracias.